Cerna, el que marca es Morigi, allí estaba intentando Federico Domínguez, insiste, Boca, el chelo delgado para partir, para Román que tampoco puede, señoras y señores, tranquiliza, Catromán, Adélez. La salida es con Cubero, allí viene a buscar Usain, a la mitad de la cancha fue Furia, lo desparramó a Cerna, sin embargo le disparan la pelota, por eso lo tiene Román, se viene Román, solo el chelo, solo el chelo, solo el chelo, viene para el chelo, se desespera Mendes, viene la pelota, allí está el chelo, el chelo, el chelo, Martín lo adquiere, ¡el chelo! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Cuatro minutos y medio! El único puntero, el único invicto, aumenta la ventaja, el chelo delgado, dice que Boca le gana a Mendes, 1 a 0. Sale el contraataque de Boca, Riquelme lo ve muy bien adelgado, que pelota le pone, va a cruzar, a marcar por la espalda de Domínguez que se había adelantado, el otro central, que bien le pega delgado, la pelota besa el palo, la parte de adentro del palo e ingresa, pero observemos como le pega delgado, la engancha así, pasó de largo Mendes, le pega, dándole casi ligero efecto a la pelota y la pone al lado del palo. Gracias por ver el video.